¡Duende amigo! ¡Duende! ¡Duende! ¡No! ¡Mira el micro 30 de Julia! ¡Papá! ¡Quiero que le estén mirando a tragos acá! ¡Mamé de lejos! ¡Ey man! ¡Ay! ¡Me metí que estoy en el ojo! ¡Ey man! ¡Me metí que estoy en el ojo! ¡Ey man! ¡Me metí que estoy en el ojo! ¡Miren! ¡Muevones gigantes! ¡Jajajaja! Y se hace llamar duende. ¡El duende debería ser un franco! ¡Muevones gigantes! ¡Muevones gigantes! ¡Muevones gigantes! ¡Yo soy un poquito! ¿El pene cómo es? ¡No puedo! ¡Lo banean! ¡Pica amigos! ¡Qué lástima que no se puede mostrar! ¡Uy no! ¿Cómo no se va a poder mostrar? ¡Para! ¡Le saco una foto! Parece que desconecté la cámara. ¿O no? ¡No! ¡Se quedó pegada! ¡La cagué! ¡No! ¡Está todo mojado! ¡No! ¡Está todo mojado! ¡No! ¡Está todo mojado! ¡Está todo mojado! ¡Está todo mojado! ¡Está todo mojado! ¡Para! ¿Te gusta bebé? ¿Te gusta más que la chucha? ¡Sí! ¡Ay! ¡Está muy quieto bebé! ¿Te gusta bebé? ¿Te gusta lo que tocas? ¿Te gusta lo que sentir? ¡Mira lo que voy a hacer! ¡No! 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 El doctor me prohibió tomar! ¡Y gracias a Dios soy ateo! ¡No consigo empleo por mi cara creo! ¡Desespero si quiero ver el partido entero! ¡Ya está! ¡Cuánta amigüedad! ¡Esta vida me va a matar! ¡Mi corazón vacío no soporta una ausencia más! ¡Oh! ¿Qué dijo una vez? ¡El nobel de la paz asesinado va a caer! ¡Es lo malo de ser bueno! ¡En este mundo cruel! ¡Es lo malo de ser bueno! ¡Ah! ¡No sabía la letra! ¿Qué onda manito? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Lo sé? ¡Sí! ¡Yo soy lindo! ¡Oh! Buddy you're a boy make a big noise playing in the street! ¡Gonna be a big man someday! You got mad on your face! You big disgrace! Kicking your can all over the lady singing... We will, we will rock you! ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Clip, clip, clip, clip! ¡Sin querer! ¡Miren esto! ¿Qué es esto? ¡A ver, a ver, a ver! ¡Una pistola de pulsos eléctricos! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡No sabía que mataba! 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 ¡Pero es una pistola de pulsos! ¡Tienes que dejar inmovilizado! ¡No matarte de una! ¡Perdón amigo! ¡No! ¡Así! ¡Es la entrada triunfante esta! ¡No puede ser así nomás! ¡Tengo que poner música ética! Tengo que jugar, permiso. ¡Dale hijo de puta! ¡Les están pasando todos! ¡No puedo ser sincero! ¡Estas son de mi talle! ¡Y a Fran les quedan como gordo! ¡Así que me las voy a quedar yo! ¡No le digan a Fran y no le graben un clip de esto! ¡Estas son mías! ¡Estas son mías bebetos! ¡Yo no sabía que estaban tan buenas! ¡A veces tengo a alguien! ¡Mira! ¡Lo puedo hacer así! ¡Pero una cosa es que me cae el campeón por comer! ¡Y otra cosa es! ¡No! 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 ¡Pero! ¡No! ¡No! ¡¿Que?! ¡No! 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 ¿Es el tarado que se me puso en la puerta? ¿Por qué? ¿Quién carajo fue él? Andá para allá boludo, ¿qué haces con la helena? A ver, oye ¡Enfermos! ¡Enfermos! ¡Si fuiste vos, su hijo, sos un enfermo! ¡¿Cómo?! ¡¿Cómo?! ¡Si no te leía?! ¡Me mató otro día en la puerta! ¿Qué hacemos? ¡Me mataron con AP! ¡¿Quién me pone la música?! ¡¿Quién me puso esa música de mierda?! ¡Dale vos! ¡¿De dónde sale?! Me matan con AP porque hay un boludo en la puerta que no me deja saltar ¿Vos? ¿Te andás soñar? Te lo mereces, papá Nadie pone el cuerpo así como hacías por tus viewers Más que parecido Estaba todo preparado, estaba todo preparado ¿Qué es el chito? ¡Amigo! Te pago suyo Te pago suyo Amigo, estás loco Ella ya lo sabía ¿Pero por qué? Te lo mereces, guacho ¿Quién se va a un gap? Cincuanti... ¿Cuánto? Casi cincuenta y diez horas, pero sos vivo, hermano Nadie, boludo Nadie lo hace Y nadie lo hace Y nadie lo hace Se lo mereces, man Ca le deja un esto Por que nos quedan... Te juro que nos hace falta, boludo ¡Hemos acordado en esto, vai! No ond NOOOOMIRA Coscu De arre pelotudo Es una loca, yeah Me manda video al snap mientras se toca, yeah Me dice que si hoy le llego que no puede esperar, yeah Que se muere por mí, que quiere esto conmigo, que la vaya a buscar, yeah Que la vaya a buscar Es una loca Me manda video al snap mientras se toca